Voy a iniciar grabando esta caravana por la parte del final, aquí vemos en la calle 12 el final de la caravana. Ahora vamos a pasar a la calle 4ta donde ya viene el inicio de la caravana, la cabeza para que ustedes vean y los que conocen nuestro municipio de Andalucía ven pues lo grande que es esta caravana. Aquí viene llegando justo a la carrera 4ta. En la esquina de la alcaldía estamos ubicados grabando esta caravana inmensa, grande, la celebración de todos los colombianos acá. Aquí podemos ver las dos caravanas, una que se vea al fondo y esta que está pasando aquí. En definitiva es la misma, simplemente es la cabeza y la cola de la misma caravana. La euforia de la gente, de todos los andaluces, aquí se ve. Con mucha armonía, con mucha tranquilidad están disfrutando de esta gran caravana, de esta gran celebración, todos los andaluces. Vemos jóvenes, adultos, niñas, niños, mujeres, hombres de todas las edades, todos los colores, las camisetas de todos los colores, la roja, la blanca, la amarilla, en fin. Es de verdad un tricolor muy hermoso lo que estamos viendo el día de hoy, cuando todavía ni siquiera ha terminado la caravana que viene en la parte del lado de abajo. Ya vamos viendo. Vean, aquí vemos estos adultos mayores celebrando, muy, muy contentos. Bueno, la gente se contenta, todo el mundo quiere que los filme, que los grabe. Ahí vemos la cola, ahí está la colita, vean. Todavía sigue viniendo, yo no sé si van a salir más o más, pero ahí estamos viendo la parte de atrás, la calle 12. Y acá seguimos en la carrera cuarta. Este es el combo de la gente de la alcaldía y otros más amigos que se han vinculado, que están aquí, salieron a ver la caravana pasar. Seguimos viendo, pues, la gente se toma las fotos, disfruta de la caravana. Los cánticos, la celebración, la gran felicidad de todos los colombianos. Y sobre todo aquí, pues, de los andaluces. Vean, vemos un colombianito celebrando. ¿Contento con el triunfo de la Selección Colombia? Uh, bastante, porque fue un marcador muy excelente. Le poníamos dos, dos, pero bueno, fue un marcador muy chévere. Ah, bueno, felicitaciones. Claro, muchas felicitaciones de todo Colombia, porque estamos felices de haber ganado y de haber triunfado y de haber hecho la segunda ronda. Seguimos con la celebración. Así que, pues, la celebración. Aquí vemos un cielo despejado, abierto, apenas para esta alegría. La tradicional culebra. No puede faltar. No puede faltar. Aquí sigue viniendo más carros, todo lo que viene es alegría, folclor, celebración. Holgorio Total, los pitos, las cornetas. Seguimos viendo la gente, vemos lo larga que es esta caravana. Aquí tenemos gente de Andalucía, gente de Ugala Grande, ya se han unido las caravanas, así que... Aquí están en el fondo, ustedes logran en la parte izquierda. Aquí están en el fondo, ustedes logran en la parte izquierda. Vamos a hacer el sur hasta el fondo para que lo vengan a apreciar. Lo inmensa de esta caravana, vean, ahí se puede ver. Es un río totalmente de gente. Aquí tenemos gente de Andalucía, gente de Ugala Grande, ya se han unido las caravanas, así que... La celebración es en grande aquí. La celebración es de todos, de todos, de todos los colombianos. Con esa armonía y esa alegría que caracteriza a los andaluces. Por eso los bugararandeños siempre vienen acá a celebrar con nosotros esta gran caravana. Se quedan unos sin palabras para describir lo que está ocurriendo hoy. Es una gran alegría. Es como la gente con sus celulares graban también, registran este histórico momento para los andaluces, para Colombia. Para nuestra selección. Quedará grabado en nuestros corazones ese inmenso recuerdo de esta clasificación que hoy obtiene la selección. Cuando todavía falta un partido por lugar de esta roja. ¡Muy contento! ¡Suscríbete! ¡V CCTV! ¡Venga Colombia! ¡ waving! ¡Inhalos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! 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 Todavía siguen midiendo carros con máscarada ¡Ahhh! 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 Vemos lo que la gente quiere expresar Gritar, celebrar ¡Ahhh! 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 Ahí vemos pues esta gran celebración de todos todos los andaluzos ¿Contento con el triunfo? ¡Contento, muy contento! ¡Muy 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 contento! clasificamos pues al segundo torneo y pues vamos a salir más adelante con fuerza y todos podemos. Seguimos viendo pues este agit de esta celebración, allá vemos al fondo, vamos a ver aquí, tiene otro grupo grande de motos, sigue la caravana, el disfrute, la alegría, el goce, todos quieren brincar, todos quieren gritar. Vamos, vamos, vamos. Colombia ¡Alojín! ¡Colombia! ¡Tierra querida! ¡Colombia campeón! Bueno, la alegría, los niños, los adultos, todo el mundo quiere hablar, decir... ¡Que viva Colombia! ¡Colombia es el mejor! ¡Que viva! ¡Colombia! 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 Ahí está la bubucela sonando y ya, se nos acaba pues, no sabemos ni que decir, esta alegría que todos sentimos, también estamos contagiados de esta inmensa alegría. La final Colombia-Alemania puede ser. Los pronósticos de la gente. ¡Venga a Colombia otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos por el Mundial! Estaba llegando al final la caravana, pero la gente se está concentrando en el parque principal, Vicente H. Cruz de nuestro municipio. ¡Felices! ¡Contentos hermanos! ¡Vamos a ser campeones! ¡Contentos hermanos! ¡Vamos a ser campeones! Bueno, sigue la alegría de la gente. ¡Uy! ¡Yo amo mi Colombia! Bueno, las mujeres lindas de nuestro municipio. Bueno, ya vemos a los otros. Daniel nos hace enseñar todos, para que todos salgan en este registro, para que quede para el gran recuerdo de todos los andaluces y de la gente que está fuera de nuestro país, en otras ciudades también. En fin, para los que están aquí en esta caravana también disfrutando, que luego van a acompañarnos viendo el video desde sus computadores, los celulares, en fin. . Oliver TV siempre, siempre llevándole la información al instante. . Calidad. S.B. . Oliver TV. Hasta el perro ya trajeron la mascota. . bueno ahí mismo la mascota también celebra a su manera voy a dejarlos aquí un momentico y voy a continuar plano desde la alcaldía para que veamos pues como me sugieren acá estamos acá desde el segundo piso de la alcaldía viendo como a todo alrededor del parque se ve la cara desde todos los puntos vemos como la gente celebra ahí vemos al lado de allá esta es la carrera quinta la que estamos viendo aquí lleno total esta es la calle 3 enfrente al hospital y aquí la carrera cuarta ya la gente de nuevo retornando la gente que nos saluda colombia 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 que vivia colombia colombia najwię esta gente ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Hombre, contento! ¡Marallosamente feliz! Una misión que nunca me han sentido, ¿verdad que sí? ¡Otavo ya! ¡Otavo ya! ¡Tercera del mundo puede ser! ¡Felices! 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 ¡Felices, por favor! ¡Felices Helices! ¡ Seciente chistros! ¡Hacemos, gracias! Andaluces, bugalagrandeños, unidos celebrando el día de hoy. ¡Que viva la Zemba, carajo! ¡Que viva la Zemba! ¡Que viva la Zemba! ¡Que viva la Zemba! Bueno, la gente contenta, como les decía, bugalagrande, andalucía, ahí vemos gente de toda parte de estos dos municipios, ya se va despejando el parque, vamos a cerrar aquí ya, vamos a buscar, vamos a acompañar a este grupo para que cerremos con ellos este... Vamos a ver que nos dicen, que es lo que nos cuentan. Un coro, un coro para Colombia, un coro. ¡Oe, oe, oe! ¡Colombia! 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 ¡Vamos para el Mundial! ¡Estamos en directo de aquí desde Andalucía, desde el parque principal! ¡Ganamos hoy! ¡Colombia! ¡Y vamos por la Copa! ¡Vamos por la Copa! ¡Vamos por la Copa! ¡Mi Colombia, querida! ¡Colombia! ¡Eso, Colombia! ¡La Carla Andalucía, tuna del talento! Bueno, aquí terminamos esta grabación el día de hoy, esta emisión para todos ustedes con mucho cariño de Bolívar TV. con blanco de Bolívar TV,